Sable de animales. Camilo Navea del Canto amaba tanto a los animales que decidió ingresar este año a la carrera de técnico en veterinaria para ayudar a los perros que más de alguna vez adoptó de la calle. Este era Chocolate, la última de las mascotas que ayudó y que falleció atropellada. Para su familia, un joven especial, bueno, tranquilo, que murió ayudando a los que más quería. Fue apuñalado la madrugada del sábado por un comerciante ambulante que se defendía de un perro vago que estaba siendo agredido. El perro parece que a él lo mordió al gallo, sí, pareciera. Y el tipo le pegó al perro y ahí se metió Camilo a defender al perro. Súper tranquilo y queriendo ir de los animales. Él quería todos los animales, todos. Y él por defender un perro callejero murió. Su muerte no ha sido en vano. Hoy sus amigos y animalistas de la zona están luchando para mejorar la legislación en torno a los animales sin dueño. El sábado realizaron una velatón y este jueves harán una marcha. Según el último censo realizado el año 2011 en Valparaíso, hay 13.000 perros vagos. Población que ha ido disminuyendo con programas de esterilización, pero que aún no logra ser erradicada. Disminuido, harto. Sí, hay menos perros. Por lo que yo he visto, simple vista, ha mermado un poco, pero la verdad de las cosas, la gente después del incendio siguió dejando a los perros botados y nos hicieron cargo. Toda la vida ha sido así. Muchos perros. En gran medida ayuda a las campañas de esterilización, pero también de que la gente ha tomado más conciencia a través de los años en tenencia responsable de mascotas. O sea, está más preocupada por su mascota. Perros vagos que viven junto al pequeño memorial levantado para Camilo. Homicidio que quedó grabado en las cámaras de vigilancia y que ya tiene al autor tras las rejas. Quedó en prisión preventiva por los 80 días que dure la investigación. Se ve el ataque y luego se ve cuando la víctima ya está tirada en el suelo y está siendo socorrida por otras personas. El momento preciso del ataque no está cortado, está todo grabado. Comerciante ambulante que ya tenía condenas anteriores y que además tiene un juicio pendiente por robo. Deberá esperar esta nueva sentencia por apuñalar a Camilo, un joven que quiso proteger a sus más fieles amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!